¿Qué es la medicina basada en evidencias? La medicina basada en evidencias es una manera de hacer medicina basada en la mejor evidencia científica que existe. Esto es, hay una cantidad de artículos científicos que se producen y se publican continuamente en todo el mundo, en todos los países, de todas las especialidades, y eso es lo que dicta cómo hacemos la medicina, cómo diagnosticamos, cómo damos tratamientos, cómo buscamos cuál es la mejor cirugía para un paciente, cuál es el mejor instrumento diagnóstico para diagnosticar tal o cual patología. Y la medicina basada en evidencia es conocer cómo usar esta información, cómo interpretar las tablas, cómo leer los artículos científicos de la mejor manera para dar a nuestros pacientes lo más moderno y con la mayor calidad científica posible. Yo estudié una maestría en ciencias médicas y he sido profesor de metodología de la investigación, de biostatística, y también he enseñado medicina basada en evidencias a médicos en formación, a residentes, a internos y a estudiantes de maestría en ciencias, con el objetivo de subir la calidad y aumentar la calidad de la atención médica en nuestro país. Y esto creo que funciona mucho, no nada más es usar la medicina como se ha hecho de manera tradicional y es parte de lo que habla la medicina basada en evidencias, y de lo que se trata no es usar una medicina basada en la experiencia o en lo que se hace tradicionalmente, sino es basada en verdaderamente la evidencia dura, la evidencia científica, lo que está escrito, pero no nada más leer artículos e ir a congresos, sino aprender a interpretar esos números, leer artículos y ver de una revista científica, saber qué significan todos estos números, saber interpretar una gráfica, leer valores que aprendemos a interpretar como los riesgos relativos, las razones de momios y todo esto que implica la medicina basada en evidencias, que finalmente es lo que hace a la medicina moderna. Esto finalmente lo que ofrece a los pacientes es una certidumbre de lo que se está haciendo con ellos. Esto finalmente lo que ofrece a los pacientes es la certidumbre de lo que le estamos ofreciendo a los médicos, es una medicina de lo más moderno, de la más santa calidad, pues es basada en evidencia científica. Y es lo que yo ofrezco a mis pacientes. Gracias.